¿Con cuántos plátanos puedo hacer mi reactor de fisión nuclear? Es una pregunta que Sergio Soto me hizo en uno de mis directos. Yo soy el físico gamer y el día de hoy les traigo la respuesta. Primero vamos a dar un repaso muy rápido porque ya tengo otros vídeos donde explico más a detalle esto. Pero el funcionamiento básico de un reactor nuclear es que átomos de uranio se fisionan liberando energía. Después esta energía es capturada en agua aumentando su temperatura hasta que eventualmente se evapora. Y después este vapor a presión pasa por turbinas que al girar producen ahora sí la energía eléctrica. Pero ahora tales te preguntes ¿Por qué alguien menciona siquiera que pudiéramos construir uno usando plátanos? Y bueno por si no lo sabías los plátanos son frutas radioactivas. Y no, no me refiero a que sean algo peligroso o que si te las comes te vaya a dar algún tipo de enfermedad o algo por el estilo. Dino que un material radioactivo básicamente son elementos en los que sus átomos no son muy estables. Por lo que eventualmente van a romperse convirtiéndose en átomos distintos y liberando energía y alguna partícula de radiación en el proceso. Dicho esto ¿Podemos utilizar plátanos para construir alguna especie de reactor de fisión nuclear? La respuesta es que sí pero con la diferencia de que si fueran plátanos los elementos no se tendrían que fisionar o sea romperse. Sino que se tendrían que desintegrar. O sea de forma natural separarse en dos átomos diferentes. Si utilizáramos plátanos el mecanismo sería el mismo. Habría que esperar a que ocurrieran estos decaimientos. Después esa energía tendría que calentar agua, evaporarla y pasar por una turbina para producir la energía. Ahora vamos a calcular cuántos plátanos necesitaríamos para simular o para tener el equivalente a un reactor mediano. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que para nuestro reactor vamos a necesitar opción A más de la producción anual mundial de plátanos? O opción B menos de la producción anual mundial de plátanos. Déjame tu respuesta aquí y verifica si la tuviste bien al final. Y si la justificas mejor eh. Un plátano normalito pesará unos 150 gramos. De esos 150 gramos únicamente medio gramo, solamente medio gramo va a ser de potasio. De este medio gramo de potasio, solamente un porcentaje muy pequeño va a ser de potasio radioactivo. Pero lo que sabemos es que en un gramo de potasio, ya considerando este porcentaje, el número de decaimientos que se tendrían en un segundo es de 32. Con esto en cuenta y haciendo los cálculos, tendríamos que un kilogramo de plátano produciría aproximadamente 100 decaimientos por segundo. Y cada uno de estos decaimientos va a producir una partícula que puede ser una partícula beta, o sea un electrón o un positrón, o también puede ser un fotón. Pero la energía de estas partículas va a rondar aproximadamente los 1.4 megaelectrón voltios, que es una unidad de energía. Y estas partículas son las que después pueden ser capturadas por el agua, aumentando su temperatura. Como tenemos 100 de estas partículas por segundo, esto nos daría un equivalente de más o menos 2.24 por 10 a la menos 11 watts. Es decir que un kilogramo de plátano estaría produciendo 2.24 con el punto decimal 11 veces para la izquierda de watts. Y si te das cuenta es muy poquito, pero debido a esta naturaleza radioactiva sí está produciendo energía. Ahora, lamentablemente vivimos en un mundo muy ineficiente, por lo que de esta energía que está produciendo el kilogramo de plátanos de esas partículas, no todas se va a poder aprovechar. Viendonos optimistas, podemos suponer que de esta energía vamos a recuperar el 50% y esa vamos a lograr convertirla en energía eléctrica, pero en la realidad los porcentajes de eficiencia suelen ser mucho menores. Ahora, con esto en mente, ¿cuánta energía necesitaríamos producir para generar lo mismo que una planta de energía nuclear? En promedio, las plantas de energía nuclear producen aproximadamente 1 gigawatt de energía, 1.90 a la derecha, o sea, totalmente diferente, mucho más de lo que produce nuestro pequeño kilo de plátanos. Ahora, si hacemos los cálculos, que te los dejo aquí en pantalla por si los quieres revisar, pero no los voy a explicar a detalle, simplemente podemos encontrar cuántos kilogramos de plátano necesitaríamos que estén activos, funcionando, para producir esa cantidad de energía. Y la respuesta es 9 por 10 a la 19 kilogramos de plátanos, una cantidad exageradamente grande. Ahora vamos a ver si contestaste correctamente la pregunta que te hice hace rato. Resulta que la producción mundial de plátanos en el 2016 fue de 15 por 10 a la 10 kilogramos. O sea, mucho menos de lo que necesitaríamos para producir lo mismo que una planta de energía nuclear a base de plátanos. Así que yo creo que lo mejor va a ser que nos quedemos simplemente con nuestros reactores de fisión nuclear, o tal vez no, porque en estos momentos, por si no lo sabías, China está trabajando en la construcción de un reactor de fusión nuclear, que es diferente a la fisión, que en pocas palabras, básicamente están construyendo un sol artificial aquí en la Tierra para darnos energía. Si te gustaría que hable un poco más a detalle de este reactor, dímelo aquí en los comentarios y si veo que a suficientes personas les interesa, lo voy a hacer en un próximo video. Espero que este video te haya gustado, si fue así, muéstraselo a alguien que creas que le interese, y si no te gustó, pues muéstraselo a tu peor enemigo. Muchas gracias por ver hasta el final, yo soy el físico Gamer y nos vemos en el próximo video.